No hables que te va a hacer mal. Y te necesitamos bien, ¿sabes? Te necesito. Para poder perdonarte. Eso es lo que más quiero, papá. Poder perdonarte. Mi amor. Nachita. Háganle una linda pareja. No digas por más. Hay una sola persona con la que me veo bien. Con la que me siento bien. El único hombre de mi vida son vos, mi amor. Solo la estoy cuidando. Todavía estamos esperando que vuelva a tomar el mando. Y todo sea como antes. Nada va a volver a ser como antes. Nada va a volver a ser como antes. Ahora sí. Estoy reaccionando. Creí que me iba por el túnel. Faltó poco. No hables, no hables. Que te vas a cansar. Tenés un corazón castigado, pero fuerte. Tuviste un infarto. No masivo. Así que a partir de ahora vas a tener que prestar mucha atención. Es un milagro que te haya salvado. Sobre todo en la situación que se te dio. Bueno, me tengo que ir. Te voy a dejar con los médicos. Sí, tengo una situación pendiente con Anita que no puedo posponer. Le pedí a Valeria que viniera a cuidarte. Así estás más cómodo. A ella le dije que habías tenido un pico de presión por el estrés. Que estás muy descompuesto. Y que en la clínica dijeron que te quedabas acá haciendo reposo. Por favor no te vayas de boca. No le digas la verdad. Ahora decime vos cómo conseguiste que yo... Pará, pará, pará. Está todo arreglado. Estás acá porque el médico, tu médico, no te quiere en la clínica. No se quiere exponer. Chao. Qué linda. Me dieron ganas de ir al jardín japonés. ¿Me creerías si te digo que no lo conozco? Vos sabés que hay, bueno, flores, plantas. Hay unos pececitos que les das de comer y abren la boca. Se sacan la cabeza fuera del agua y te persiguen como perros. Es precioso. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Y ya que estamos, de paso, vamos a estar muy cerca por ahí, por el rocedal. Podemos ir a caminar. Ay, sí, aprovechen, chicos. Está tan lindo el tiempo. Vayan a caminar un poco, sí. Me quedo acá limpiando, repasando los muebles. Tengo que lustrar los pisos. La Cloti me venía a buscar para ir a la plaza a dar de comer a las palomas. Un programón teníamos. Sí, pero me lo canceló. Un hijo la invitó a comer un asadito. Mamá, tenés que ser un poco más sutil para victimizarte, ¿sabés? Con Ale tenemos ganas de estar solos, juntos. Vamos a salir y no pensamos cambiar nuestros planes. No te ofendas, ¿puede ser? Pero no, mi vida. ¿Qué están diciendo, chicos? No, ustedes disfruten, disfruten. Salgan nomás. Es que amá que te comiste. Y a mí me encanta quedarme acá limpiando, repasando, sacándole brillo a mis chicas. Hola. Sí, Belén, ¿cómo estás? Ajá. Ok. Bueno, en principio le pido mil disculpas por haberles arruinado el domingo. Pero quería que estemos en sintonía para ver cómo encaramos mañana alguna de las cosas. Ustedes saben que hemos sufrido una amenaza, ¿no es cierto? ¿Qué fue puntualmente? Ah, se la agarraron conmigo. Pero el tema es que no quiero que trascienda sobre todo a la prensa. Hay veces que esto nos conviene y nosotros lo utilizamos, pero este no es el caso. ¿Por qué esta vez no? Porque el que lo hizo quiere publicidad y yo no quiero dársela, Martín, nada más. ¿Y de qué causa cree que viene la amenaza? Mira, Martín, como están las cosas es bastante claro. Evidentemente la red que dirigía Montserrat está en crisis. Está en una interna feroz y alguno de los grupos seguramente va a querer aprovechar para... para estar en contra de los herederos naturales de todo esto. Lo que quiero es que ni siquiera se lo digan a su familia, absolutamente a nadie. ¿Está entendido? Aquí no ha pasado nada. Ok. Bueno, gracias. Buen día. Saberemos si son buenos. ¿Qué pasa? ¿La extrañas? Extraño lo que pudo haber sido. Entonces la extrañas, sea como sea, la extrañas. ¿Sabés qué estuve pensando? Creo que podemos aprovechar este domingo para renovar energías. ¿Me podés contestar algunas preguntas? Depende. La gente que les robó a la chiquita no pudo haber venido desde muy lejos, ¿sabés? ¿Quién estaba al tanto del pase de manos? Sasso, su gente y nosotros. En lo de Sasso se cocinó todo. En lo de Sasso se filtró el punto de encuentro. ¿En cuánto tiempo hicieron todo? No me acuerdo bien, creo que dos horas desde que lo llamaron a Dante y hasta que nos cagaron a trompadas, ¿sí? Dos horas, menos de dos horas. Ustedes salieron de acá enseguida. Por lo tanto, la gente que los atacó no pudo haberse enterado, preparado el operativo y llegado al punto de encuentro saliendo desde Buenos Aires. Es obvio que tuvo que haber actuado un jefe de zona. Esto nos lleva a dos pistas. Nosotros tenemos que averiguar cuál es el jefe de zona que actuó o mandado, vaya a saber por quién. O quién fue el que filtró la información del mismo prostíbulo. Flaco, ¿cómo vas? ¿Te muestro? Bueno, estuve chequeando el mapa. Lo único que me faltaría constatar es si esta gente tiene guardia montada acá en la zona de los pastizales. ¿Dos nomás? Sí, ya lo chequeé. ¿Estás seguro? Está todo anotado en la máquina, sí. Bueno, no sé. Si querés me pego otra vuelta. No, 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 está todo bien. Está todo bien, ya lo chequeé yo y está todo, toda la información está en la máquina. Oye, yo me tengo que ir. ¿Vas a ir nomás? Sí, está mal. ¿Qué sé yo? La Pilarroja te va a querer comer el hígado. Te tiene unas ganas. Nada, sí, lo manejo. Eso lo manejo. Ok. Bueno, antes de irte, entonces, contame qué es lo que vamos a hacer acá. Muy fácil. Vamos por el túnel. Tratamos de llegar al costado de la estancia. Son unos mil metros más o menos. A Norman hay que decirle que se ponga al oeste del casco. Bien al oeste, sí. No lo va a molestar nadie. No hay absolutamente nada ahí. ¿Ok? Ok. Al oeste. Sí, sí. Perfecto. ¿Y cuándo lo hacemos? Lo hacemos mañana, si no llueve. ¿Y si llueve? No sé. Lleva para agua. Ok. Castro.